Hasta que punto he llegado Son sus pequeños detalles los que la convierten en algo especial, algo diferente De mi novela, Sevilla no es una ciudad Es un sentimiento, no lo puedo explicar Hay que ser sevillano pa' llegar a entender Eso que se siente al poder volver a su ciudad Sus calles son trozos de cielo que te alegran el alma Nada más pasar, están llenas de vida Y huele a sal Los sevillanos tienen algo que ocurre en sus venas y en su sangre Está y el arte y el flamenco Su vente y su ciudad Como ya dijeron otros, en Sevilla hay algo que no es lo normal Que Sevilla tienen un color especial Sevilla no es una ciudad Es un sentimiento, no lo puedo explicar Hay que ser sevillano pa' llegar a entender Eso que se siente al poder volver a su ciudad El corazón me duele al pensar que un día me tenga que ir Porque yo en mi tierra me quiero morir Sevilla no es solo mi hogar Es un sentimiento, no lo puedo explicar Hay que ser sevillano pa' llegar a entender Eso que se siente al poder escuchar esta canción